Cuando el sol salió, cuando el sol volvió, nos llegó una luz de libertad. No, yo no, yo ya no, nunca más la oscuridad, ahora sí, igualdad, fraternidad. Y otra, y otra vez, triunfará, Nicaragua triunfará, porque hay paz, hay amor y dignidad. Cuando el sol que yo veo aquí, se alza con fe, yo no tengo, yo no tengo ni un temor. Yo ya sé que viviré en unidad, comunidad, yo ya sé que Nicaragua triunfará. Y otra, y otra vez, triunfará, Nicaragua triunfará, porque hay paz, hay amor y dignidad. Y otra, y otra vez, triunfará, Nicaragua triunfará, porque hay paz, hay amor y dignidad. Nicaragua, preparado para la unidad, de la estelicina, de Gata, Río, San Juan, comunidad entera, mi corazón de mi tierra, esta es mi libertad, mi fraternidad sincera. Vamos a ganar, vamos todo este nuevo año, a romper cadena, por amor con mis pueblos hermanos, unidad, Nicaragua, somos libres, es mi tierra, mis paisanos, el amor es lo que viven. Y otra, y otra vez, triunfará, Nicaragua triunfará, porque hay paz, hay amor y dignidad. Y otra, y otra, y otra vez, triunfará, Nicaragua triunfará, porque hay paz, hay amor y dignidad. Y otra, y otra, y otra vez, Nicaragua triunfará, porque hay paz, queremos trabajo y paz, Nicaragua triunfará. Viva en libertad, queremos trabajo y paz. Con unidad y seguridad, en fraternidad, solidaridad, vamos todos ya en comunidad, en la libertad, vamos a ganar. Con unidad y seguridad, en fraternidad, vamos todos ya en comunidad, en la libertad, vamos a ganar. Viva Cuntaraya, adotivo a la tierra. ¡Vamos! ¡Vamos!